¡Hola a todos! Yo soy Nata y bienvenidos a Elichus. Hoy vamos a preparar unos deliciosos chorizos acaramelados o caramelizados. La verdad es que es una receta súper fácil y súper rápida, así que si quieres aprender a hacerlo, sigue viendo. Los ingredientes que necesitamos son chorizos, mostaza, panela, plátano verde, salsa negra y salsa de tomate. Vamos a empezar picando los chorizos más o menos de un centímetro. La idea es que quepan en un bocado. Luego lo vamos a llevar a un sartén caliente sin aceite y la idea es que se doren en su propia grasita. Una vez estén dorados vamos a agregar la panela y le vamos a poner un poco de agua hasta cubrirlos. Le ponemos la tapa y vamos a dejar hasta que reduzca. Mientras tanto vamos a hacer nuestras mini canasticas. Yo estoy utilizando este instrumento, pero si no tienen, al final les voy a dejar un video en donde enseño a hacerlo con un vaso. Y lo freímos como unas pataconas normales. Una vez haya reducido el agua vamos a agregar la salsa negra, la mostaza y la salsa de tomate. Y mezclamos súper bien. El proceso anterior lo hacemos a llama alta. Ahorita le vamos a bajar la llama para que se empiece a caramelizar y le ponemos la tapa. La idea es que él también se reduzca y se empiece a formar como una especie de caramelito o una salsita bien espesa. Y listo, cuando lo tengan así bien espesito ya lo pueden apagar y disfrutar. Liste, así quedaron nuestros choricitos. Como ven yo los acompañé con unas mini canasticas de plátano. Ustedes lo pueden hacer de pronto con arepitas de las pequeñas y queda súper delicios, pero esta vez quise hacerlo con plátano. Como vieron es súper fácil y súper rápido. Si de pronto no tienen chorizo lo pueden hacer con salchicha, aunque con chorizo queda mucho mejor. Y vamos a probar. Vean esta caramelización tan caramelizada. Súper delicios. Y vamos a probar. Quedaron súper delicios. Estos choricitos los pueden servir de pronto. Si van a hacer una cena, lo pueden servir como una entrada así con los pataconcitos. O como les dije, con arepitas de las pequeñas y flaquitas. Los ponen encima y los sirven como entrada y queda súper bien. O lo pueden servir como pasabocas en una fiesta o en una reunión. Ponen en un bowl o en un recipiente. Y que la gente saque con un palillito queda súper bien también. Tardos que quedaron súper ricos. Inténtenos, son súper fáciles y van a sorprender a sus invitados. Y si te gusta esta receta no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con todos sus amigos. Recuerda activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que yo suba un video nuevo. Recuerda que tengo redes sociales, tengo Instagram, Facebook y TikTok en donde estoy subiendo contenido todos los días. Así que por ahí ya estoy súper activa por si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia o recomendación que me quieras dejar. Yo voy a seguir con esta delicia, pero antes te voy a dejar dos recetas súper deliciosos para que vayas a verlas. ¡Adiós!